Bueno, bueno, vámonos con el mundo número 4. Creo que era por aquí, si no estoy mal. Vamos a ver si es cierto. Ah, no, este es el que va a estar cerrado. Ah, no, si es por aquí. Mundo número 1. No sé ya. Ok, aquí es la de los gigantes, es cierto. Está todo enorme. Espera, espera, espera. ¿No lo puedo meter? Aquí tampoco. Hola Rusty, bienvenida. Bienvenidas Rusty. Hoy tendríamos cruzándonos el Mario ya que como no puedo jugar en mi Xbox porque están caídos los servidores, no sé por qué. No se puede entrar en ningún juego. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido entonces. Vamos a ver, estábamos en... aquí y creo que era este de aquí. Sí, efectivamente. Una estrella, 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 estrella... ¿Aquí? No, es una flor. ¿20 monedas aquí? No, quiero una estrella. No, disculpa. Bienvenido, bienvenido. ¡Mierda! tarara 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 tararara mierda corre vamonos yo soy de mexico y tu de donde nos visitas el día de hoy 5 vidas vamos y recuperamos lo que perdimos el del mundo en el castille anterior yo soy de mexico Un honguito. Podría haber sido algo mejor. ¡Ay, cabrón! Hace mucho que no lo juego. ¡Ay, güey! Ahí está. ¿Por abajo? A ver qué hay. ¡No! ¡Me jodas! ¡Sí salte! Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Vamos por arriba a ver si es camino diferente o es el mismo camino. No, es lo mismo. ¿Dónde estás, tortuguita? No sé qué tan lejos es. Vete para allá. Ahí está. Está complicado de pronunciar el nombre que me dijiste. Vamos a ver si conseguimos estrellita, efectivamente. Vamos a seguir con el mundo 4. Ah, estos mieros son los que se mueven, ¿verdad? Sí, efectivamente. No, uff. No, se me olvidó este. Eh... ¿A dónde vas? Ah, es cierto. Si no, tengo que regresar a esos tubos. ¿Es en serio, hermano? Espero que esté muy bonito por ahí y que te guste el lugar. Vamos a continuar. Escuché que es un lugar muy bonito. Ok, vamos a seguir. Muerto. No, sí te va a poder esquivar un nivel. Veremos si le damos uso. Pero no creo. Tengo la intención de jugar todos los mundos desde empezamos hasta el 8. Listo. Estas son dos vidas, ¿sí? Dos vidas. Vamos a ver. Ay, cabrón. Perdona. Ah, el agua está abajo. Ya decía yo. Vamos por abajo. Hermano, es el chile. O sea, si quieres estar aquí, bien. Si no, puedes ir a cualquier otro lugar. No es necesario que estés uniendo eso. Simplemente, o sea, lo único que vas a hacer es que te vane, pero... La verdad es que prefiero seguir jugando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Una P. Una P, ok. Una P. Una P, ok. Una P. esto ahí está bueno, me tomó como 15 segundos banearlo, pero bueno ya no mito, se te peló uno no mito la gente no tiene nada que hacer no mito el día de hoy el chile me están molestando la verdad yo creo que te voy a bajar el rango de moderador no mito no, ya lo reporté y lo baneé y lo bloqueé para que no esté mamando la verdad bueno, en qué andábamos vamos a continuar por aquí no, ya lo baneé lo baneé y lo reporté le mandé reporte para que le banen la cuenta completa era tu primer baneo no mito y te lo perdiste, cabrón te perdiste tu primer baneo no mito chinga no mito no mito vamos a los naipes creo que era a ver un guito y no, esto es flor estrella y ¿esta? ¿esta estrella? ¿esta otra estrella ¿y esta? no, esto son 20 monedas hubiera sido tu primera vez no mito ah, no, yo tengo un chingo bloqueado no mito de otros streams y así hubiera sido tu primero que lo perdiste aunque la verdad en serio no uff ¿está que hay aquí? chinga ahora son todos chiquitos uff 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 no me dejes sacar la estrellita rrrr rrrr escoja no mito izquierda, derecha, centro izquierda 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 ahí está tenemos unas balitas vamos a ver si completo algunas vidas extras aquí vamos a ver si completo algunas vidas extras aquí jeje sí, ya me di cuenta ahhh, las que puse mal vamos a hacer el castillito eh voy a utilizar monguito creo que no me acuerdo que hay aquí en este castillo para poder completarlo es que es el juego que me pone trampas en la vida ay, cabrón, casi que no llego a la mierda no listo puerta falsa no 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 para 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 esta creo que sí ahora ahora por acá ahora por acá me lleva a a la cara derecha ok mmm por aquí será sí por aquí no no mierda listo qué va a haber aquí o qué batalla final no no es esto ah, vidas, vidas una dos tres listo tres vidas era como un mini mini evento ay, cabrón muerto este estaba más sencillo que los otros dos este no voló y voló y voló listo bueno, vamos a guardar antes que todo save and continue vamos a ver el último castillito de este mundo oh, es terrible el rey ha sido transformado por favor, encontré el único para que lo podamos cambiar que raro siempre dicen lo mismo mira mi amigo, tengo 42 vidas aunque me hayan matado como 3 o 4 veces o 5 no sé cuántas veces tengo más vidas que con las que empecé y va muy lenta la cámara y va muy lenta la cámara lento lento y 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 to y y y Llego, si llego. Por arriba estaba mejor. No. Mierda, mierda, mierda. Me caigo, me caigo, me caigo. Este juego no me acuerdo haberlo terminado. Como todos los demás, nunca los termino. No recuerdo la batalla final. Creo que de los Marios, el único que me he cruzado bien, que yo me acuerdo, es el... Super Mario... No sé, en el que va con Yoshi, no recuerdo cómo se llama. Listo. Vamos. Seré bruto. Ven acá. Uy, salta este cabrón. Listo. Listo. Estuvieron más complicados. El anterior estuvo más complicado que este. Tanto los castellitos como el jefe final estuvo más difícil el anterior. La verdad. Y entramos al mundo número 5, así que vamos a ver.